Música Música Me vecina, me vecina del frente, sabes todo lo que me pasa ¿Por qué andas llenando con la vecina de aquel lado? Me vecina, me vecina del frente, sabes todo lo que me pasa ¿Por qué andas llenando con la vecina de aquel lado? No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se mete mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi vecina se ha vuelto chisposa No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se mete mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi vecina se ha vuelto chisposa Mi vecina, mi vecina de frente Sabes todo lo que me pasa Porque no estás jugueteando Con la vecina de aquel alto Mi vecina, mi vecina de frente Sabes todo lo que me pasa Porque no estás jugueteando Con la vecina de aquel alto No sé qué tiene la vida Hasta mi corazón, precisamente mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi vecina se ha vuelto a dispensar No sé qué tiene la vida Hasta mi corazón, precisamente mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi vecina se ha vuelto a dispensar Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Mucho sabe, cuánto sabe que tengo yo mi querer Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi querer Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi amor Si me quieres y me amas, vamos a la ventrita Si me quieres y me amas, vamos a la ventrita Bailaremos, pasaremos al ritmo de aquel calor Bailaremos, pasaremos al ritmo de aquel calor Si me quieres y me amas, vamos a la ventrita Bailaremos, pasaremos al ritmo de aquel calor Bailaremos, pasaremos al ritmo de aquel calor Chiquitito mi corazón, no me pidas, no me pidas, que deje yo mi querer Chiquitito mi corazón, no me pidas, no me pidas, que deje yo mi amor Chiquitito mi corazón, no me pidas, no me pidas, que deje yo mi querer Chiquitito mi corazón, no me pidas, no me pidas, que deje yo mi amor Chiquitito mi corazón, no me pidas Chiquitito mi corazón, no me pidas, que deje yo mi amor Chiquitito mi corazón, no me pidas, que deje yo mi corazón, no me pidas, que deje yo mi amor Gracias.